que la que hay aquí en la escuela ya mismo empieza bien duro verdad si estamos aquí llegamos a donde van a hacer los juegos estos los goofy games están preparando eso ya está preparado ya mismo empieza esto va a estar bien cool vamos a grabar va a quedar bien duro y quédense pendientes hola qué es la que hay y y y y y ¡Vamos a ganar! Se espera los más rápidos ahora, los más rápidos, el equipo de Maragelín, que son las nenas. ¡Están adelante las nenas! ¡Están adelante! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a hacer una batalla de bombas de agua! ¡Vamos a hacer aquí unas preguntas y si las contestas mal, te tiramos una bomba de agua en la cabeza! ¿Cuántos suscriptores le tiráis a Miquel? ¡1.343! ¡No! Si yo tuviera una vida de una cargassion, ¿cuál cargassion yo fuera? ¡Chloe! ¡Es la misma! ¡Chloe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!